Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos, ustedes me conocen Nadie donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pesanta Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escar Y yo tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la rica Yo siga la fiesta no vamos a parar Aquí sólo se para si llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico Yo, 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 yo No me complico, nah Yo no me complico, nah Yo no me complico Yo no me implico, ¿cómo te explico? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.